La República Popular China es un estado soberano, unipartidista, que se encuentra ubicado en Asia Oriental. Tiene más de 1.300 millones de habitantes, que lo hace el país más poblado del mundo. Su capital es Beijing. China ha sido la economía nacional de más rápido crecimiento del mundo y el mayor exportador e importador de bienes. Es miembro de la ONU, la OMC, la APEC, los BRICS, la OCS y el G20. Tiene la mayor central hidroeléctrica del mundo, la Presa de las Tres Gargantas. Es el segundo país que más consume y produce energía después de Estados Unidos y posee la mayor red de trenes de alta velocidad. Este es el destino del vicepresidente de la República, Jorge Glass, durante esta semana. El objetivo es fortalecer las relaciones con el gigante asiático y despertar interés en su participación como socio y aliado en el proceso de revolución industrial que inició este país. Las relaciones con China tuvieron su momento más importante con la concreción de su participación en la construcción y financiamiento de la hidroeléctrica más grande del país, Coca-Codo Sinclair, y su participación como socio estratégico en la construcción de la refinería del pacífico. Ambos proyectos considerados los más grandes e importantes en la historia del Ecuador.